Ay sirenita, cuando te quiero, eres luz de mi vida, razón de mi existir. Ay sirenita, cuando te quiero, eres luz de mi vida, razón de mi existir. Y para todas las sirenas, para todas las sirenas, para todas las sirenas, para todas las sirenas. Ese fue el rito de la sirena, por favor.